Tuvimos muchos colombianos con actividad en torneos europeos como por ejemplo Cristian Borja que fue titular y estuvo 84 minutos en la derrota del Braga por la Champions. El Galatasaray sin Davinson Sánchez empató a 2 con el Copenhague, el Paneta Cuadrado no jugó por lesión en el empate del Inter ante la Real Sociedad y David Bermachado jugó 85 minutos en el empate 1-1 de Lenz ante el Sevilla. En la Europa League Gustavo Puerta fue suplente en la victoria del Bayern Leverkusen, Muriel fue titular en la victoria del Atalanta, Cristian Tobar marcó gol con el Sheriff en la derrota de su equipo 2-1 ante la Roma y en el que también estuvo jugando Alejandro Artunduaga. Otro de los nuestros que marcó gol en su debut en Europa League fue Luchito Díaz y pues básicamente fue vital porque su gol significó que pasaran a ganar el partido porque empezaron perdiéndolo. Al final se llevaron los 3 puntos ante el LASC de Austria. En la Conference League el Victoria Pilsen no le dio minutos a John Mosquera, Edela Álvarez Balanta también fue suplente con el Brujas ante el Besiktas, el Genk con Muñoz de titular y Cuesta de suplente empató a 2 con la Fiorentina que obviamente sigue sin darle minutos a Jerry Mina por su lesión. John Jader Durán fue por primera vez titular con el Aston Villa y solo necesitó 6 minutos para marcar su primer gol en el torneo. Aunque al final su equipo terminó perdiendo 3-2 ante el Eje de Varsovia. En Rusia Mateo Casierra fue suplente pero entró antes de los 20 minutos y marcó sobre el 42 para el Zenit que terminó clasificándose por penaltis a la fase de grupos de la Copa de Rusia. Y finalmente en Inglaterra, Iván Podeda sigue siendo suplente con el Leeds mientras que Yasser Asprilla jugó 47 minutos en el empate a 2 del Watford ante el West Bromwich. Pasamos a Italia, pues en Torino siguen hablando de Duván Zapata. Esta vez fue Davide Bagnati, director deportivo del club, que contó lo que su llegada representa para el equipo. Creo que Zapata es un jugador importante. Tuvimos suerte de tener la oportunidad y aprovecharla porque el presidente quería hacer esta inversión adicional de todos modos. Que Zapata esté ahí no es un problema, más bien es un valor agregado. Queríamos mejorar y esperamos haberlo hecho con la compra de Duván. Nos vamos a Brasil, pues en el partido de ayer entre Sao Paulo y Fortaleza, James fue protagonista. Nuestro crack hizo de todo. Al 21 falló un penal, al 29 estrelló un tiro libre en el palo y al 79 marcó el gol del descuento con un remate fuera del área. Con todo esto le pusieron una calificación de 7.5 siendo el mejor de su equipo, aunque no puede evitar la derrota. Terminando el juego, James habló con los medios y dijo Por otro lado, su técnico Dorival también habló en rueda de prensa y dijo esto sobre nuestro crack. Veo muy buenos jugadores. James Rodríguez está recuperando mejores condiciones. Hay que tener paciencia y entender que no volverán a ser lo que eran. Intentaremos tenerlos en las mejores condiciones físicas. Primero hay que recuperar la mejor forma física para luego ganar espacio en el grupo. Nos vamos a la MLS porque el Cucho Hernández la sigue rompiendo. Y ayer se reportó con un hat-trick en la victoria de Columbus Crew sobre Chicago Fire. Juan Camilo marcó 2 de penal y 1 de cabeza para seguir siendo el goleador de su equipo. Y el colombiano con mejores números en la liga. Pues en 21 partidos ha tenido participación en 17 goles, anotando 10 y dando 7 asistencias. Gracias a esto su técnico Wilfred lo llenó de elogios en rueda de prensa y dijo Ha estado mejorando mucho. El Cucho no era el mismo cuando llegué al equipo en comparación con ahora. Tiene la capacidad de dar un paso atrás, de aceptar las críticas y de entender que queremos. Todo para ser mejor. Obviamente tiene muy buena calidad. Para mí este es el mejor delantero moderno de la liga. Por eso lo amo mucho. Por la forma en que corre sin balón. La forma en que juega con el balón. Eso sí, el Cucho no fue el único que marcó. Pues ayer el Chichuarango también se reportó con un gol en la derrota del Real Salt Lake ante Dallas. Finalmente en Argentina, Quintero sigue siendo muy importante para Racing. Y esta vez dio una asistencia en la victoria 2-1 del equipo ante Newell's. Llegamos a nuestro fútbol. Pues ya se está jugando la fecha 13 que ha dejado estos resultados. Chico le ganó 2-1 a Junior. Águilas Doradas no puede aguantar una ventaja de dos goles y terminó empatando con América. Mientras que Nacional le pasó por encima a Santa Fe y le ganó 3-0 en Medellín. Por lo que el verde ahora es el nuevo líder de la liga con 24 puntos. Los mismos de Águilas Doradas pero con un partido más. El que no estaba muy contento con la actuación de sus jugadores fue Hubert Boder, que en rueda de prensa dijo. Cuando tú comienzas a ver que para controlar una pelota es complicado, que para dar un pase a dos metros es complejo. Hay una frustración para nosotros como cuerpo técnico, a mí como técnico. Con equipos que tienen una menor nómina he competido mucho mejor. En cuanto a los partidos de hoy, Unión Magdalena le ganó 2-1 a Pereira. Mientras que Tolima y Envigado acabó con este resultado. Y Bucaramanga vs Pasto terminó así. Millonarios y Huilas está jugando en estos momentos. Y mañana les contaremos cómo quedó. Tras la fecha FIFA, Nuestra CL subió un puesto en la clasificación y ahora somos 16 con 1.629,60 puntos. La tercera mejor del continente luego de Argentina y Brasil. Jair Valencia será operado y no jugará con Millonarios por el resto de la temporada. Estos fueron los árbitros designados para los próximos partidos de nuestra selección en eliminatorias. ¡Suscríbete al canal!